Cuando estás bien, te alejas, dime Si te sueles, siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Si escuchas en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame A quien tú quieras Y yo te juro que tú no estás aquí Yo nunca tuve nada mal a intento Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Porque digo que no hay toques Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas siempre con el aire Te quito subir de ti ni de nadie Como tú me atentas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy supermente tiene Sabe manipularme y voy con tu cadera No sé por qué me tienes en dicta de espera Te dices por ahí que voy haciendo y deshaciendo que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pa' de bola, tú estás mala propaganda Tantito pa' que te sigo, me recono en el oído No vayas a interesar lo que no se ha parecido Y como lo pusiste tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve la mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Me jude, no se sabe Yo digo que no hay a toque Me jude, no se sabe Yo prince la Con mi cuerpo negro Mira, te juro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre yo en tu manera Yo te quiero quien no quiera Yo juro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú vas bien fresco al aire Yo no soy destino y de nadie 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 Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas de fresco en el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Puro, puro denja